¿De dónde surgen las grandes historias? Las historias muchas veces surgen de los elementos más simples que podemos imaginar. Si nos percatamos, la observación es clave para terminar determinando y para poder dar pasos que cambian a la humanidad. En este caso, Isaac Newton, con la ley gravitacional, transformó al mundo y nos acercó a él sin quererlo a partir de la observación de la caída de una manzana. ¿Cómo un elemento tan sencillo que encontramos en cualquier lugar y su caída pudo representar tanto? Aquí tendríamos que hablar de la historia detrás de la historia, porque por supuesto que en las clases de física nos enseñaron la fórmula de la ley gravitacional, pero también está el que un elemento tan simple haya detonado en tanto conocimiento y en tanta empatía, porque nos podemos sentir muy lejanos de Newton, quizás lo estamos, pero esa manzana nos acerca a nuestra esencia y nos demuestra cómo el storytelling está detrás de las grandes historias, esa historia detrás de la historia, el cómo se consigue. Y vamos a un caso mucho más reciente que además enorgullece a todos los mexicanos, Emanuel Lubezki, el mejor fotógrafo de todos los tiempos en la industria hollywoodense, y cómo él se fue poniendo retos, no solamente para alcanzar un gran resultado, sino también en el camino para conseguirlo. Tuvo Gravity donde trabajó para poder simular las condiciones del espacio a grado tal que un reportero de TV Azteca en su momento se atrevió a preguntar qué se había sentido grabar en el espacio. Después aparece Birdman y en Birdman él decide, vamos por secuencias largas y no solo eso, empieza a jugar con la iluminación y dice, solamente me voy a apoyar con las luces que emanan de las lámparas y de los focos. Y de Revenant donde recurre únicamente a la luz natural como apoyo para lo que estaba realizando. Es otra vez la historia detrás de la historia, es como ahí está el resultado que termina siendo condecorado, pero también se está premiando la forma en que se consigue, el ejercicio, el desarrollo, la creatividad y el cómo se atreve a desafiar sus propios límites para siempre reinventarse. Nosotros al momento de emprender Juan Futbol, un proyecto de Underdog, teníamos claro que queríamos volver a construir una gran historia detrás de esa historia que íbamos a presentar al público. ¿Y qué fue lo que observamos? Que existía en aquel momento, como todavía hoy, un exceso de oferta, demasiados medios, demasiada paja, demasiados rellenos, demasiados protocolos que tienen que romperse. Y también detectamos o identificamos la oportunidad de que aunque hay muchos, son pocos los que se atreven a distinguirse, los que se atreven a hacer algo diferente. Y esa oportunidad se presenta porque todos los que estuvimos sumergidos en los medios y en particular en los digitales, durante esa primera etapa de Internet masivo, por llamarlo de alguna manera, entre el 2000 y el 2010-2012, caímos en una apatía. Caímos en asumir que Internet era el vertedero de aquellos conceptos que nosotros ya habíamos generado para otras plataformas. Empezamos a ver Internet como el Costco, como la venta al mayoreo de contenido, sin que hubiera una curaduría, sin que hubiera verdadera artesanía detrás de lo que hacemos. Resultaba paradójico que en la plataforma que más nos ofrecía, estuviéramos más limitados que nunca. ¿Y a qué me refiero con que estábamos más limitados que nunca? A que todas las historias durante muchos años las contamos igual. Era la foto grande, el título, el texto, muchas veces con palabras innecesarias, con convencionalismos y paradigmas que nos enseñan en la escuela, pero que no tendrían que servir más que como un marco teórico, no como la estructura con la que vamos a contar una historia. Empezamos a generar contenido chatarra. Generamos un concepto o nos estábamos comportando como godines robotizados. Si ya de por sí lo godine es mal visto, ahora lo robotizado lo juntamos, el resultado es auténticamente descalofrío. Y eso es lo que terminó pasando. Los periodistas empezamos a generar contenido que no atendía a lo que pasaba en la vida, a lo que vivían nuestros usuarios, a lo que vivían aquellos a los que queríamos conquistar. Y todo se debió a que de pronto, confundidos entre tantos millones de usuarios, entre la publicidad fácil que en su momento fue, que era colocar banners, aunque nadie les diera clic, dejamos de observar la vida, dejamos de observar lo que acontecía en nuestro entorno. Ignoramos lo que acontecía en nuestra vida. La veíamos pasar y nos decíamos verdaderos expertos en materia de generación de contenidos, cuando solamente estábamos viendo a las personas como usuarios, no como personas con nombres y apellidos que existen y que tienen distintas preferencias y necesidades. Ahí encontramos la gran oportunidad. Ahí fue donde dijimos que había espacio para poder transformar los medios de comunicación en México. Y lo que vamos a hacer, lo que hicimos en ese momento, fue observar qué acontecía en la vida. Porque muchas veces no lo pensamos, no lo interiorizamos, pero lo que acontece en la vida, lo que vivimos, lo que actuamos, el modo en que nos relacionamos, también va determinando qué es lo que necesitamos de los medios de comunicación. En la medida en que entendemos la vida, vamos a ser capaces de entender las historias que debemos contar a los usuarios. Una de las grandes tendencias, y todos lo sabemos, pero muchas veces no lo llevamos a nuestra cabeza, es que todo es visual. Y mientras todo era visual, nos encontrábamos con medios que estaban llenos de texto, que estaban llenos de contenido que tú podías extraer y no había una alteración. Se trata de entregar sustancia en muy pocas palabras o incluso en ninguna. Hoy las mujeres pasan mucho tiempo de su día marcando pins para Pinterest, buscando qué es lo que se quieren comprar. Tienen desde la casa de sus sueños, la boda de sus sueños, la moda de sus sueños, sueñan en Pinterest y pasan su tiempo enamorándose de aquellas cosas que les conquistan el ojo. También millones de personas se ponen a ver los videos de comida de BuzzFeed o de kiwi limón y terminan fascinados, terminan con el antojo de consumirlo. Y los hombres, predecibles como somos, también terminamos con un encanto por lo visual y la prueba es que estamos en Instagram, estamos en Twitter y donde se pueda en Snapchat viendo a las mujeres que se volvieron famosas a partir de la poca ropa. Todos somos visuales. También entramos a una época, a tiempos en los que de pronto ya no nos gustaba, a la sociedad ya no le gusta que le digan señor, señora, señorita, joven. Queremos que nos hablen por nuestro nombre. Y de pronto parece un cambio poco significativo, pero transformó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en el café Starbucks nos empezó a decir Maca, nos empezó a decir Fer, nos empezó a decir Pablo, nos empezaron a hablar por nuestro nombre. Y eso significó una gran transformación en cuanto a cómo asumimos el compromiso al recibir un servicio, en cuanto a qué es lo que deseamos. Entonces, hay que trabajar en ese contenido personalizado, en esa cercanía y en ese entender al usuario. No caer en los millones de personas vistos solamente como una masa que alimenta nuestras ambiciones comerciales, en vez de alimentar nuestros sueños, de cambiar y enriquecer la vida de cada una de las personas. Entramos a esta etapa de la personalización y mientras tanto los medios seguíamos hablando en tercera persona sin sentir, atados al fenómeno de la objetividad o a este mito de la objetividad, en el que muchas veces los académicos o los tradicionalistas de los medios de comunicación quieren escudarse. Pero la realidad es que hoy la gente quiere sentir una cercanía y eso no se estaba dando. Los medios de comunicación, la naturaleza de sus marcas, no estaba construida para ser empático con el usuario. Hay que hablarle de tú, entenderlo, asumirlo, consentirlo e incluso cuestionarlo cuando se dé la oportunidad. Me ha tocado a grado tal que uno de mis programadores comentaba que él para no quedarse dormido y en ese afán de tener personalización, para no quedarse dormido cuando iba manejando después de dejar a su novia, platicaba con Siri, le pedía a Siri que le contara algo y le decía sí, gato, te cuento que ese tipo de personalización está gustando porque necesitamos la compañía tecnológica, la compañía digital. Consume sólo lo que necesitas. En la vida podemos ir a cualquier lugar y vamos a recibir un mensaje respecto a que comer en exceso, a que comer demasiada grasa nos hace daño. ¿Por qué si nos hace daño comer eso, no nos va a hacer daño leer eso? Porque de verdad también puede llegar a enfermar y a indigestarse el hecho de leer un texto de tres cuartillas que no tiene nada de sustancia. Ese contenido chatarra se tiene que ir. Los excesos tienen que evitarse y los medios de comunicación incurríamos en eso. Pensábamos que el modelo de vender 30 historias, aunque ninguna fuera buena, valía más la pena que contar una sola historia. Y de lo bueno, poco. Para mí, si nos damos cuenta en los distintos medios que hoy día están teniendo un verdadero impacto, no importa la cantidad, sino la calidad. Importa trabajar cada uno de los contenidos con una conciencia artesanal, con una conciencia de estar ante algo único y de asumir ese compromiso, de asumirnos como artistas en vez de como robots. Mientras los storytellers se atrevan a hacer eso, vamos a estar en un punto radicalmente distinto al que en su momento vivimos los medios de comunicación, en este empate técnico en que todos decíamos lo mismo y además de la misma manera. ¿Qué ha cambiado también? Que anteriormente nosotros la vida pública que tenía un individuo la podíamos resumir en es abogado, es doctor, es dentista, es psicólogo. De pronto lo que nosotros vivimos es que somos varias facetas de nosotros mismos. Está el que juega a fútbol, está el runner, está el biker, está el emprendedor, está el que es vegetariano. Hemos deseado y nos hemos ido encaminando a mostrar distintas facetas de nosotros mismos. Eso provoca que vivamos bajo un ritmo mucho más acelerado, que estemos bajo una conciencia de que cada segundo cuenta y no solo eso, cada segundo cuenta y tenemos que presumirlo porque nos gusta presumirlo, porque aparece Snapchat y consideramos que es más importante tomarnos un Snap y compartirlo con la gente que estar con el amigo que tenemos a un lado. Termina siendo también una parte muy del ser humano hoy en día el presumir lo que hace, el poder manifestar el tipo de vida que lleva. Y esto también tiene que ver con los contenidos. Los contenidos son aspiracionales, los contenidos tienen que reflejar y fomentar el sentido de pertenencia. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los listados de BuzzFeed, lo que continuamente funciona es que encuentras a un amigo al que identificas con esa situación a la que están refiriendo o tú mismo te identificas con esa situación que se está presentando. El contenido debe identificarse con la gente y además no le debe hacer perder ni un segundo porque muchas veces en los guiones de video y me parece que también es un cáncer que está dentro de la televisión, hay más palabras de las necesarias para contar una historia. Todo por rellenar. Estamos aquí en el Estadio Azteca cuando atrás se ve el Estadio Azteca. Hay que respetar la inteligencia de la gente, el tiempo y siempre darle sustancia. De las grandes transformaciones es que nosotros, cada uno de nosotros somos el destino. Anteriormente ustedes tenían que teclear para ir a un sitio. Hoy día somos nosotros los que contamos historias, los que tenemos que estar ahí donde quiera que se encuentren. Léase en una plataforma social, léase en la calle, o léase a través de un wearable donde tenemos también que conquistarlos y encontrar la mejor manera de contarles una historia. La transformación más sintomática y que ya vimos en la primera presentación es Uber. Nosotros ya no vamos a la calle a buscar un taxi, hacemos que el taxi o el coche privado para que Uber no se moleste llegue a nosotros. Esa es una gran transformación porque ahora lo que queremos es que todo esté a nuestra disposición. Nosotros somos el destino y somos nosotros los creadores de contenido los que tenemos que garantizar el estar en la mente y en la vida de las personas. Piensen por ejemplo en Nike, en Adidas, que anteriormente limitaban su relación con los usuarios al momento en que la portabas. Te ponías los tenis Nike y digamos que de vez en cuando te acordabas, pero era algo que fácilmente se te podía olvidar, era simplemente una propiedad. A partir de la aparición de la tecnología fue que se construye esta relación de 24-7 en la que convives con las marcas. Uno de los desafíos siempre es cómo hago para convivir con los usuarios en todo momento, para existir. Y algo fundamental, una declaración de uno de los investigadores de la Universidad de Columbia, es que la gente no comparte información sino emociones. Y dense cuenta de qué es lo que más viral se vuelve. Los perros, los gatos, estamos en esa época. Ahora los stickers o los emojis de Facebook también nos llaman a sentir una emoción. Hay que provocar una emoción en cada uno de nuestros contenidos y eso bajo el esquema rígido del viejo periodismo no cabe más. Esto es storytelling y hay que provocar una reacción. Me parece que es algo bastante natural. Si yo hablo acá con ustedes y no provoco una reacción, he fracasado. y eso mismo pasa con cada uno de nuestros contenidos. Hay que transmitir emociones. Eso es lo que mueve al mundo, eso es lo que mueve al ser humano y hoy día somos rebeldes, somos a veces anarquistas, manejamos mucha responsabilidad social aunque sea en nuestra postura digital. Atendamos eso, démonos cuenta de las emociones al momento de contar una historia. Y toda esta observación, todo este viaje alrededor de la vida nos lleva a hablar de qué es Juanfutbol. Juanfutbol en pocas palabras es una marca que cuenta historias deportivas a los aficionados donde quiera que se encuentren. Es una marca que quiere vivir con el usuario, es una marca que siente que habla en primera persona, es una marca que siempre respeta el tiempo del usuario, nunca le hacemos perder un segundo y si lo hacemos fracasamos y asumimos las consecuencias. Somos también los que queremos acompañar al usuario en esa evolución porque ya consumimos desde dispositivos móviles pero ahora estamos trabajando en la inteligencia para que en todo momento así como está Siri puedas satisfacer tus necesidades deportivas. Para que en todo momento puedas tener la alternativa de crear a partir de los servicios que ofrece Juanfutbol. Juanfutbol en 18 meses, a 18 meses de haber sido fundado apareció en primer lugar desde dispositivos móviles en la categoría de deportes en Comscore en el mes de diciembre. Nos llenó de orgullo pero para nada Comscore es nuestro principal referente. Nuestro principal referente es el alcance total que podemos tener. Nuestro principal referente son cada uno de ustedes porque a eso es a lo que aspiramos, a conquistar a todos los millones de aficionados al fútbol que hay alrededor de México y del mundo. Y también ese es nuestro compromiso que somos el primer medio deportivo en México que se suma a Free Basics. Free Basics es el proyecto de Facebook que busca entregar acceso en línea a las personas que no tienen esa posibilidad. ¿Y qué es lo que vamos a lograr estando en Free Basics con el apoyo de Facebook? Que ahora cuando vayamos a un estadio no nos encontremos con que un 20, 30% del estadio no tiene acceso al conocimiento digital y que por eso no conoce alguna de las marcas nativas en digital. Queremos que Juan Fútbol sea ubicado por cada uno de los asistentes a ese estadio azteca lleno. Sabemos que lo vamos a lograr y por eso estamos trabajando en conjunto con Facebook para poder entregar este punto. Juan Fútbol recuérdenlo siente, vibra. Es un aficionado como cualquiera de ustedes. Es un aficionado que desea construir lazos y que desea siempre expresar sus emociones sin temor a ser criticado. Es si lo quieren ver así villamelón. Sí, me parece que la gran mayoría son villamelones. Su amor es por el fútbol no por algún equipo en lo específico aunque digan muchos que le va a la América. Y acá lo importante es Juan Fútbol sí es cada aficionado que va a un estadio es cada aficionado que quiere conocer más de Cristiano Ronaldo pero sobre todo el mensaje es Juan Fútbol es aquel que quiere observar algún elemento por simple que sea en el mundo y decirse que lo puede cambiar que puede hacer una diferencia que puede informar mejor y que puede entregar mejores historias. Cada que ustedes se pregunten qué pueden cambiar a partir de un elemento simple ustedes también estarán siendo Juan Fútbol porque Juan Fútbol somos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.